intentar llegar a estados unidos por lo tanto este fenómeno mundial sigue sin atención dejando dramas migratorios tanto en honduras como en el mundo en aquellas naciones donde los políticos han empobrecido la nación vamos de inmediato con nuestro compañero luis anariba que nos tiene todos los detalles hoy se celebra el día internacional del migrante y en nuestro país organizaciones sociales le reprochan al gobierno la falta de acción para detener este fenómeno que es provocado principalmente por dos factores la violencia y la falta de empleo según datos estadísticos durante los últimos 23 meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro más de 220 mil hondureños han sido retornados desde estados unidos y méxico aunque existe una disminución en comparación con otros años la cifra sigue siendo escandalosa porque el número de retornados podría reflejar que en honduras siguen saliendo en grandes cantidades ciudadanos a la fecha son 222 mil 58 hondureños según cifras del instituto nacional de migración cifras oficiales y sigue siendo alarmante la cantidad de niños que sigue retornando la cantidad de niños que sigue saliendo del país estamos hablando que de esta población un 26.6 por ciento son niños son de la primera infancia que siguen prevaleciendo las causas estructurales que impulsan la migración como lo es la pobreza como en la inseguridad la reunificación familiar y siguen saliendo nuestros compatriotas hace unos días el instituto nacional de estadística dio a conocer resultados de una encuesta en la cual detallaba que un millón de hondureños tienen contemplado salir del país para el próximo año ante estos datos el representante del observatorio de la migración de la universidad nacional autónoma de honduras asegura que la magnitud de la migración de hondureños está subdimensionada además esto refleja que poco o nada se está haciendo para cambiar la situación de país hay un millón de hondureños casi un millón de hondureños que están planificando irse del país en los últimos 12 meses en los próximos 12 meses entonces estamos hablando que hay un millón de hondureños que se quieren ir ya tienen una intención de emigrar pero lo más preocupante de eso es que dentro de esa misma encuesta se menciona que casi medio millón de hondureños no es que quieren irse es que están planificando irse en los próximos 12 meses entonces esto significa que el tema migratorio es un tema que es de analizarlo y de pensarlo porque realmente si no se mejoran las condiciones en el país ese flujo migratorio va a continuar lo preocupante sobre la migración es que el país está quedando sin fuerza laboral porque los que más salen son menores ya sea acompañados o no también jóvenes entre 18 y 35 años y en su mayoría son mujeres nosotros vemos que los jóvenes son los principales en salir y que hay una diferencia muy clara en lo que es la migración de las mujeres es muy claro que las mujeres tenemos preferencias necesidades diferentes a la hora de emigrar entonces creo que es un hecho importante resaltar igual la niñez no acompañada es una de las problemáticas que se viven a diario la migración no será un tema fácil de frenar debido a que existe un fenómeno cíclico que empieza con la migración de padres que posteriormente hacen lo mismo con sus hijos y así continuamente con otros miembros de su familia reitero como hemos tenido una larga tradición de migración en el país muchos padres han optado por traer o llevar a sus hijos a los países que han migrado tíos abuelos madres padres reitero también hay todo un fenómeno de reunificación familiar que motiva que precisamente muchas personas cada día salgan del país hacia eeuu otros países pero honduras ahora vive una doble crisis en materia de migración porque se ha convertido en un país de tránsito de ciudadanos de varias nacionalidades como la venezolana y cubana entre otras mostrando así lo que podría ser un reflejo del sufrimiento que pasan los hondureños cuando van en tránsito hacia eeuu y ahora adicional a eso el tema es que honduras no sólo es un país expulsor sino también un país de tránsito según el instituto de estadísticas al país en este año 2023 estamos terminando con 522 mil personas que han ingresado de manera irregular en tránsito por el país la migración también podría ser un negocio redondo para países como honduras donde las divisas que generan los migrantes sirve para financiar en muchas ocasiones el presupuesto de la república y también para inyectar recursos frescos a la debilitada economía con el apoyo en cámaras de josué balladares y la edición de alejandro flores para hch noticias les informó luis anaribá bueno cecia y en el campo internacional no hay buenas noticias para las personas migrantes a propósito de estas cifras calofriantes claro usted daba a conocer una una noticia relacionada con nuestros migrantes que esto que vamos a leer en estos momentos agudiza aún más la crisis de las personas que viajan a eeuu en busca del sueño americano porque escuche bien usted el gobernador republicano republicano